Ante la aparición de una nueva infección que provoca síntomas parecidos a la neumonía en la ciudad de Wang, China, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que las autoridades sanitarias en México establecieron un protocolo de vigilancia en aeropuertos internacionales y vuelos directos provenientes del país asiático para identificar posibles contagios. Se trata de un coronavirus que se originó en un contagio de animal a humano. Se ha comprobado que puede ocurrir también de humano a humano. Aún así, la Organización Mundial de la Salud no ha identificado propiedades pandémicas.